Uy, ya, uy, ya, 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 ya Sin cadenas, uy, ya Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Hace tiempo quise encontrar El camino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui y naufragué Cada calle, cada rincón fui conociendo Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pisen firme Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Bajo un árbol de atardecer Y fui feliz Y fui feliz Y fui feliz A escondidas debí llorar Se fue tu vida Contengo la respiración Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices En busca de historias felices Nadie olvida, nadie olvida, nadie olvida, eso lo sé 5 cadenas sobre los pies 5 cadenas sobre los pies Sin 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 cadenas sobre los pies